Bienvenido ¿Por qué? Porque Porque estaba en casa sola y Y estaba asustada Y últimamente fue peor Ay, no, no, no me das caso ¿Por qué seguí? ¿Ultimamente qué? Que Últimamente tuve alucinaciones Y Y nada, y estaba sola Y en casa estaba sola Y estaba muy asustada Y Y Nada Nada, no, no, no ¿Puedes entenderlo? ¿Vos de verdad me entendés? Supongo que sí No, me mentí No me entendés No me entendés Lucía Yo puedo entender que te pasa algo Aunque no sepa qué es Y aunque no sea capaz De ayudarte como lo hace Matistas No, no discutamos sobre eso Germán, somos amigos Yo no quiero discutir de eso Juanita Me encanta ir, se ha salido mal No, Matías, la vista apurada Parece que salió de borrosa sin avisar hoy, ¿no? Teléfono, Matías Línea 1 Ahí la tenés Gracias Hola, ¿dónde estás? Caramba, qué ansiedad Harina Me sorprendiste, ¿qué tal? Yo perfecta ¿Y vos? ¿Cómo anda esa culpa? Tratando de no pensar Igualmente acá las cosas ayudan ¿Firmaron el acuerdo por el periodo de Zárate? No, en realidad no Porque mi gentil hermano tuvo algo que hacer inesperadamente Pero ya está arreglado ¿Dónde estás? Uy, lejos, lejos Tuve que viajar Me están llamando para una reunión Te dejo ¿Cuándo volvés? Ah, no sé, no sé todavía Ojalá sea pronto No creas que olvido la noche que pasamos juntos Te dejo Un beso, chao ¿Qué pasa? Soy yo, Diana Estamos buscando los documentos Yo los dejé arriba del armario, señorita Diana Y ahora no aparecen Le dije al señor ¿Qué dijiste? Termina en la basta Anda tranquila Por suerte los encontré yo Anda aquí ¿Pero qué te pasa? Quédate quieta No te abuses Eres un idiota Un tarado Un imbécil Lo vas a arruinar todo No se puede saber ¿Qué te pasa? No te abuses Porque sos mujer Como si no fueras capaz de pegarme Como si no lo hubieras hecho ya Cuando yo era una estúpida Que no podía vivir sin vos Imbécil Se puede saber ¿Qué te pasa? Pedazo de idiota ¿Qué es eso de dejarte ver Por cualquier entrando y saliendo? Cuando todo el mundo cree Que tenés que estar en la cama Con tu mujer Un accidente No es para tanto tampoco Sí Es para tanto Que te hayas dado el lujo De demostrar cuánto te molestas ¿Qué pasa? ¿Volviste a tu vicio? Diana Estás borracho Se te licó el cerebro Diana ¿Qué te pasa? Maxi Nunca más Nunca más O me vas a conocer Como no te imaginaste En tu perra vida Diana No te abuses No te abuses Obedece por ti ¿Qué? Obedece y termina con tu descontrol Porque vas a terminar tus días en la cárcel Lo tengo todo muy bien pensado Yo sapo ¿Vos? Si hubiese quedado No tengo nada que decirte No, Juanita No te pongas así No quiero que te pongas mal No importa si No te fue bien el examen De verdad Yo no te lo estoy diciendo Para consolarte Porque Yo puedo Anotarte en otro colegio Donde no haya que Rendir el examen de ingreso O O lo rendir de nuevo Pero si tienes solución ¿Te das cuenta? ¿Te tal es de ahí Que me das calor? No, ni pienso Como si lo digo No pienso Dale, Juanita No te lo agarres conmigo Que no tengo nada que ver yo No te pienso retarde, ¿verdad? Ya sé que apareció tu madre A ponerte nerviosa ¿Querés saber algo? Que tienen hasta aquí los dos Tú y mi madre Ah, Juanita Reaccioná ¿Eh? Reaccioná un poquitito Que no te dije nada Por tenerme sin noticias hasta ahora No te reté Por tenerme con el corazón en la boca Y te estoy tratando de consolar Porque sé que hiciste un esfuerzo enorme Porque para vos rendir este examen de ingreso Era muy importante Y te debes sentir como la mona ¿Sabes una cosa? Anoche ni dormí ¿Con qué baja? Salí a su vida Y déjame en paz de una buena vez No, pará, mocosa Pará, mocosa Yo no te voy a permitir Que me hables en ese tonito ¿Por mí? Entérate, comandante Te odio Remordimientos, amor ¿Qué tal? Remordimientos Que a ella Sofía cayó Sí Sí ¿Por qué? ¿No eras vos la que quería tomarse un par de días lejos de la oficina? ¿Eh? Y yo por H o por B nunca puedo Y te tengo atada la pata del escritorio ¿Cómo no me va a remordimientos? No, no digas eso Es que es así No, no, de verdad es todo bien así Es así No, soy yo la que se entusiasma trabajando A veces me agarran esos ataques Pero estoy bien ¿Está bien? Sí Bueno ¿Me querés todavía? ¿Y vos? Te amo Vos sos mi vida, amor Pase lo que pase, sos mi vida ¿Por qué? ¿Por qué pase lo que pase? Porque pase lo que pase Una forma de decir ¿Pero por qué? No pasa nada Está todo bien Son lo más importante que tengo Lo único que tengo Quiero que lo sepas Cuando estoy y cuando no estoy Y agarrar Sí, yo lo sé Yo lo sé Bueno Muy bien Voy a preparar un cafecito ¿Querés? Sí Vamos, vamos Que no es tan grave No te pongas así No te aflijas tanto Es que todos me dieron tanta ayuda Tantos ánimos No sé cómo puedo irme tan mal Yo sabía todos los puntos No había uno que no lo hubiese estudiado Pero eso le puede pasar a cualquiera ¿Tenés miedo que Germán se enoje con vos? ¿Por eso estás así? No Lo peor de todo es que él es tan bueno Y el pobre me va a consolar a mí Y yo, donde le tamaña desilusión Bueno, el buen disgusto se merece Germán también, ¿eh? Así que no te aflijas tanto por él ¿Por qué? Uy, por tantas cosas Por todas las travesuras que hacía cuando era chiquito Que nos sacaba canas verdes Por haber sido tanto tiempo de la casa Sin volver como si nosotros no existiéramos Por no cuidarte a vos cuando eras chiquita Es que él no sabía ¿Qué cosa no sabía? Vaya, que hubiera nacido yo Sí que sabía, Juanita Si yo me he pasado años tratando de convencerlo De que se hiciera cargo de vos y de tu mamá Y nunca me ha querido escuchar No me digas que te mintió, mi amor No me digas que no sabía Que no sabía Que no sabía Que no sabía Tú eres el único del mundo que me quiere de veras Hagamos eso Bueno, por supuesto, no quería dejar de consultarte No voy a hacer cosa que el trago de Venturini termine metiéndome preso Ok Bueno, hace la presentación y en cualquier momento paso por ahí Y hablamos Ok, chao ¿Qué es eso, loco? ¿La mina? Arriba, en su cama ¿Aprobo? No 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 me digas Va, esta tampoco te nota me saci No te gastes, Beto, no te gastes Que está todo mal No sé por qué miércoles, pero está todo mal Buenas noches Buenas noches Soy Galesquivel ¿Puedo pasar? Sí, por favor, adelante Tome asiento Yo ahora subo a buscar a la señora Lareda No vine a ver a la señora Lareda Vine a verla usted, Diana O tendría que decir a Lina Morteño Hola ¿Mamá? ¿Cómo estás? Bien, tranquila ¿Te verás? ¿Estás sola? ¿Tenés miedo? No No sé por qué, pero estoy absolutamente tranquila Bueno, me alegro ¿Cerraste con la llave? Ya tardé Ya tardé ¿Hablaste con Juanita? ¿Te dijo que le pasaba? No, no No hubo caso Está como si yo fuera su enemigo No lo puedo entender Es que fue un garro muy serio, pobrecito Yo mañana voy a ver si... ¿Vas a hablar con ella? Cecilia ¡Germán! ¡Ey! ¡Sordo! ¿Qué? ¿Germán? ¿Qué? Yo te acompaño ¿Y? Rico Te desafío ¿Con la ajedrez? Estás loco ¿Estoy loco? Porque soy mejor que vos Por eso estoy loco ¿Y qué vas a hacer? Demóstramelo ¿Para qué? ¿Si es sabiendo? Tienes miedo, papá Tienes miedo Por eso no querés jugar Tienes miedo Está bien Las blancas son mías Entre nomás Él es de confianza En realidad fue él El que la siguió hasta aquí O usted se fue del remanso ¿Le molesta? Dion Por favor Por favor Déjanos solas un momento Muy astuto Gala No me gusta estar alerta Es algo, no sé Que nació conmigo Supongo que no tiene tiempo Que perder No, es que No me gusta perder tiempo Cuando le mostré el remanso Y fuimos a la caballeriza Y a la laguna En realidad La observaba Nunca descansa Ese es uno de los puntos Que nosotros tenemos en común ¿Hay más? Yo creo que sí Yo diría unos cuantos Si no, no lo hubiera hecho seguir ¿No cree? ¿Qué puntos? Se va a sorprender Diana Va a ver Cecilia 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 Lucas